1, 2, 3 2, 2, muy bien, acá, de otro lado, muy bien, cambia, vamos a funcionar esta, para que no te peguen, este es el evento, ok, el quiere protect, protect como yo te enseño, ok, el es aquí, pero que pasa, ajá, pum, una izquierda, acá también, eso es el proteger, se va a hacer corta cosas, se va a manejar, porque es el botón, pum, adiós, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, ande, aquí 1, 2, 3 1, 2, 3, ok Aquí tengo mis manos aquí arriba, ok, pero un poco brinca, ok, un poco brinca, como Super Mario, Super Mario, ok, un Super Mario, y una cucaracha, dos, tres, uno, y cucaracha, las manos arriba, ok, cucaracha es acá. Pretende, eh, mira, es para cortar ellos sus tallos, ok, uno, dos, tres, ok, brinca, ajá, pero manos arriba, manos arriba, cuando es, así, a veces tiene su otro guante de competición, y pucs.